¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La revista de cine La revista de cine ¡Suscríbete al canal! 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 Flying Down to Rio, con Ginger Rogers y Fred Astaire, pero donde tenían también esta preocupación junto con otras películas, otros lotes de películas antes de King Kong, bajo esta política del buen vecino, en donde después de la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica se encuentra muy preocupada por estrechar lazos más fuertes con Sudamérica y el exotismo que eso implica. Entonces, en la película que les menciono, sale Dolores del Río y la venden como tal, como la estrella protagonista, exótica, guapa, guapísima, y que por tanto va a tener como intención mostrar o exaltar las bellezas misteriosas del Brasil. Ahí la ponen como brasileña, pero siempre con esta idea del buen salvaje, de que realmente es todo un mundo por descubrir y que vamos a incluirlo dentro de nuestra cosmovisión, pero al mismo tiempo es un monstruo lujurioso, como King Kong, y entonces hay un sello muy particular en King Kong, bajo esta metáfora de la gran otredad monstruosa que se avecina y que amenaza con invadirlo todo. Y es la mujer. Y es la mujer. Y hoy, 8 de marzo, celebra el mundo un día oficialista y que a ratos políticamente correcto, que es el Día de la Mujer. Y por eso invitamos, habituimos a bien homenajear. A una mujer políticamente incorrecta. Políticamente incorrecta y hay que celebrarlo. Mientras que la fecha es políticamente correcta, hay que celebrar siempre a las mujeres políticamente incorrectas. Por supuesto. El día de hoy se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Ah, además. Este es en ese marco. ¿O sea quién? ¿Perdón? O sea, ¿cuál mujer? La mujer, o sea, cuando ganan los derechos civiles y... Ganan un sueldo. Las garantías que tiene que tener una mujer al momento de trabajar, ¿no? Sí. ¿Qué padre? Eso es lo que se celebra. ¿Qué padre es un sueldo? ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Y el respeto? ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Qué padre es un padre? ¿Y el respeto? ¿Tiene sus... ¿Y la dignidad? ¿Y la dignidad? Siempre la han tenido. Siempre la han tenido. O sea, eso ya es... Es un facto. Es accionmático. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué existe el Día de la Mujer? De una dama. De una dama cantante. De una dama cantante. Se equivocaron de invitada porque yo no trabajo. Ah. ¡Bien! Eso ya habla bien de ella. Habla bien de ella. Contratación. ¿Y no soy mujer? Contratación. Contratación. Claro, claro. Que escriban en el chat. No duró mucho los trabajos. Pero soy eficiente. Soy eficiente. Mientras duro. Mientras duro. Sí, mientras estoy. Y que felicidades a las mujeres, ¿no? Trabajadoras. A las demás, no. No se merecen nada. No, ¿cómo crees? Porque siempre han tenido. Eso está bien. Porque está padre. Y el símil que hizo la RKO en su momento, pues era impertinente, ¿no? O sea, poner a la mujer como un monstruo que lo avasalla todo. Y además que esa mujer fuera la bellísima, bellísima Dolores del Río, que trató de chulo, para quien no lo sepa. Y creo que ya esta es la segunda vez que lo decimos en el programa. Sí, ya son varias. De chulo a Orson Welles. Que él quería hacer una nueva versión, una ya sería cuarta o quinta para esos entonces, versión de Santa, con ella como protagonista, con Dolores del Río. Pero nunca se concretó el proyecto. Y lo iba a hacer en México. Imagínense. Difícil, ¿no? También hubiera sido una debacle tener a Orson Welles dirigiendo a su mujer, que era Dolores del Río. Un hombre de 30 años escasos que quería enseñarle al mundo que se estaba dando a una de las bellezas del cine. Al equivalente ahora, ¿como a quién? Actualmente Dolores del Río sería como una de Mila Rojovich para arriba. Puede ser, puede ser. ¿No? Scarlett Johansson. Inteligente además. También. Sí le daba la vuelta a Orson Welles. Fácil, se lo bailaba como trompo. Sí, sí. Como trompo chillador. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué opinas, Paola, de King Kong? De King Kong. Para seguir celebrando a nuestro rey. Con el rey. Con los Simpsons, como les decía. A lo mejor la asocio más con esa... Homero. Con Homero, con ese pollito. King Homero. King Homero. Pienso más en las referencias que hay del cine, los Simpsons, que la propia película, a lo mejor. Y todas las versiones que fueron después, todas las versiones que hay. ¿Te tocaron? ¿Te tocó ver? No, yo reconozco a King Kong por el 5, porque yo veía mucho las películas del 5 y ahí estaba. ¿Y te tocó el remake del 79? El 80, ¿no? Desde el 80. Hubo hasta una tercera parte. Hubo secuela. Hubo una horrible... ¡Ayuda! Sí, familia Kong. Tenía una familia. Había una hembra y había un pequeño Kong. Animalín. Pero lo importante del King Kong, además de la lectura del monstruo natural que llega a la ciudad monstruosa, naturalmente, Nueva York, es también, sin querer, también estaban sesgadamente hablando de la crisis del 29. O sea, Kong representa la caída del sistema. Tan es así que se sube al Empire State y desde ahí se deja, o sea, se inmola, deja que lo avasallen, que lo... por amor. Es una historia de amor. En esta mesa, ¿estamos enamorados todos? Sí. ¿Daniel? Sí. ¿Julio? Sí. ¿Paola? Entonces estamos hablando del mismo idioma. ¿Qué Kong? Todos entendemos. Los lunes. Los lunes no. Pero afortunadamente, este programa se transmite los viernes. Los lunes al sol. Los lunes al sol para Daniel. Entonces estamos enamorados y Kong finalmente es una gran historia de amor que tiene que ver con la crisis económica. Sí, obviamente es un reflejo obvio del crack del 29. Sí. Y no solo esta película, justo King Kong, esta primera versión de 1933, es parte de todo un boom de películas de terror norteamericanas, principalmente de la Universal que produjo Frankenstein, que produjo Drácula, el monstruo de la laguna verde, la momia, el hombre invisible, que estaban trayendo a Norteamérica el estilo nada más del expresionismo alemán, con las propias ansiedades norteamericanas de la gran caída económica. Claro, las ansiedades del fin de también la guerra contra el alcohol. Justo estaban ahí. Estaba acabando. Todos aparentemente tenían que andar sobrios, pero nadie estaba sobrio. Y era la ansiedad, el monstruo que se les presentaba, ¿no? Drácula mismo. Otra referencia de los Simpsons. Todos se acuerdan de Homero contra la prohibición. Claro. Él lo dice, ¿no? La prohibición está padre cuando hay alcohol, ¿no? Pero cuando no hay, ya no funciona. Está difícil, ya no es prohibición. Ya no es prohibición. Ya no funciona. Y bueno, y el rey llega y conquista la ciudad de Nueva York. Yo también siempre he creído que el compositor de New York, New York, estaba pensando en King Kong. O sea, el top on the hill es el Empire State y es King, ¿no? King de number one. Es King Kong. O sea, para mí siempre ha sido, cuando la canto pienso en el chango que está siendo exhibido, sale. ¿Piensas en Frank Sinatra transformado en un simio gigante? Casi, casi, casi. Y bueno, eso me ha mantenido al buen Kong muy actual. Pero, ¿qué les parece que hacemos una pequeña pausa? Claro que sí. Con un gran fragmento de Chinatown, del cual, regresando, veremos por qué lo trajimos, ¿no? Vámonos a la pausa. Traemos regalos. No se vayan. Esto es Filme Radio TV. Paola Parra. Julio. Julio. Raxeris. Daniel Valdés. ¿Felme Radio TV? Gracias por ver el video 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 Y pues bueno, con todo y gaznate Muy bonito Donde cuando se fumaba en las salas de cine Y todavía se podía fumar No es cierto Sí A mí ya no me tocó eso En la secundaria vamos a fumar Es que Julio ya están mayores Sí, sí, es cierto ¿Por qué no nos ves? A mí no me tocó A mí no me tocó la fumadera Ya, nada ¿Fumadera? Nada Ni gaznate Pero sí, digo, se pueden desprender bastantes lecturas Para mí es más una cuestión de la otredad Pero desde luego que queda bien esta cuestión de, sí, o sea, de lo que es nuestro tema siempre Que es el gran capital Sí Y cómo se inmola, cómo se cae O una amenaza también terrorista, ¿no? También podría ir La primera presentida era el periodo de entreguerras Y, o sea, después de lo que fue Pearl Harbor No, fue antes Fue antes Fue antes, perdón O sea, fue exactamente Exactamente el 32 Es cuando Hitler sube al poder Sí, es cierto Y se avizoraba, pues, justamente Por la participación activa de Estados Unidos Irremediable Tenía que haber un miedo a algo ajeno A algo ¿Tú a qué le tienes miedo, Julio? Yo Al cine O sea, él Le pregunto ¿Quién es tu héroe? El cine ¿A qué le tienes miedo? Al cine ¿De quién estás enamorado? ¿De quién estás enamorado? De Mariana Martínez ¡Aaah! Yo pensé que iba a decir del cine Tengo una relación de amor-odio con el cine Uy ¿Y con Mariana Martínez? Solo de amor Ah, menos mal ¿De quién estás enamorada? Yo del cine Del cine La gran respuesta A que vean este programa A que estén viendo este programa No, bueno Kong La otredad La caída del capital ¿Y por qué Chinatán, entonces? Ah, claro Y bueno, todo eso Nos lleva Y el cine negro, por supuesto Que lo que muchos teóricos Han querido ver en King Kong Es una Una Entre otros Julio Durán Entre otros yo Una Este Una entrada previa Al Al film noir Porque tiene ciertos elementos De antihéroe De la fe en fatal Que aquí está como Subvertida Al final de cuentas Quien provoca la caída De este gran rey Es una mujer Claro No es la mujer Que representa el vicio En el film noir más Canónico Pero acá es como Con cierta inocencia ¿No? Al final de cuentas Ella es como una especie De prop Que King Kong Va a buscar Sí Y además Que la mujer Es llevada A esa isla extraña Donde vive el rey Kong Por la falta de billete Entonces ella va buscando Un trabajo Y le pagan lo que sea Y ella acepta lo que sea O sea Está en un momento dado Está hablando de la crisis Ella acepta el trabajo De ser la carnada De un rey ¿Te gustaría ser la carnada De un rey? O una reina O una reina Sí, sí, sí Paola Paola ¿De carnadas? Sí No, yo no sé nada de carnadas Pero vi King Kong Eso Pues démosle la vuelta a King Kong Hablemos del track Que acabamos de escuchar La suave trompeta De Bill Evans Con esta gran película De Roman Polanski Que Si mal no recuerdo Hasta antes de Chinatown No había regresado A Estados Unidos Estaba Fue su periodo Fuera de Estados Unidos Tras estas Complicadas Situaciones Con la familia Manson Y con su Y con Y con Esta acusación Que le hacen Que todavía Viene arrastrando Hasta la fecha Viene arrastrando De abuso sexual No Chinatown Es el periodo Entre Sharon Tate Y Su pedofilia Él Después de que mata La familia Manson A Sharon Tate Que era su Yoko Ono Que era Su mujer Occidental El polaco Desgarradísimo Cristiano Llega Conoce a Estados Unidos Y Estados Unidos Encarna En Sharon Tate Se enamoran Se enamoran La gente La gente que los Conoció Juntos Decían Que era La pareja Que por cierto Sharon Tate Sale En un extraordinario Desnudo En una película De Stanley Kubrick También hay que hablar De él Ahora que cumplió Años de muerto Y Muere En una gran Orgía de sangre Protagonizada Por la familia Manson Él Polansky Roman Sale huyendo De Estados Unidos Para él Estados Unidos Era El monstruo Era King Kong Tal cual Y Cuando empieza La producción Del guión Chinatown De Robert Town Y este Bob Evans Lo llaman Quieren Quieren Que alguien Tan raro Como Roman Polansky Filme eso Y le piden Que regrese A Estados Unidos Ese regreso Yo siempre he pensado Que es una equivalencia Del regreso De Luis Buñuel A España Para ser viriliana Tal cual Ok Y Perdón Me detengo un poquito En algo muy chistoso Bueno Bastante cruento Y chistoso Chinatown Es interpretada Por Jack Nicholson Donde matan A la esposa De Polansky Es en la casa De Nicholson En la casa De Nicholson Pasa Lo de la pedofilia Que viene Posterior a Chinatown Pero bueno Es un pequeño Círculo Y una huida Imposible De Estados Unidos Muy Si vieron algo Cinematográfico Si vieron algo Y si se acuerdan Del personaje De Alan Arkin Y todo lo que hace Para que Ben Affleck Pueda salir de Bueno más bien Pueda entrar Y salir de Irán Más o menos Lo mismo que hace Dino de Laurentiis Para Polansky Para que Para que No lo encerraran En Estados Unidos Y actualmente Sería un Un preso Y curioso Porque siempre En realidad El gran temor Y el gran terror De Polansky Siempre ha sido El estar encerrado El estar enclaustrado Si Si Lo vimos En Repulsión Lo vimos En Pianista En la última En la última De Carnage De Carnage El inquilino El inquilino ¿Qué peliculón Es el inquilino? Al filo del agua Al filo del agua Siempre es El cuchillo bajo el agua Perdón El cuchillo bajo el agua El cuchillo en el agua Se llama en México El cuchillo Bueno en México Sí Y Chinatown mismo Chinatown mismo Cul de sac Cul de sac Chinatown mismo Es Se trata de La gente que no puede salir Que está prisionera De Los Ángeles Y por supuesto De O sea Está en Los Ángeles Y luego está Chinatown de Los Ángeles Sí El cine de Polanski Sí podría ser Claustrofóbico Claustrofílico ¿No? Incluso Chinatown Paola Parra Pues está como En Los Guiones ¿No? Para Entrarle a hablar De Los Guiones Ese tema Que traemos hoy La importancia Del guión ¿Qué más Julio? Pues bueno Justo Justo estamos mencionando Chinatown Porque está Incluida En el Top 10 De Los 101 mejores guiones Del sindicato De guionistas De Norteamérica Casi Casi todos Casi la mayoría Los 101 guiones Son norteamericanos Obviamente es del sindicato Norteamericano Y de repente A mí me saca de onda Que hay algunas Pérdidas Ahí Este Extranjeras Está Ocho y medio Este Está A ver Ahorita se los voy a decir Vamos a hacer un pequeño repaso A las que vienen Entre otras Las 101 está Si tú de una lista Abyecta Como todo lo que hacen Los críticos De cine Y todo lo que hacen Este La industria Que forman parte Este sindicato Parece realmente Una cosa Una cosa muy ociosa No sé No entiendo por qué Más bien me extrañaría Me extraña Que Que realmente Por ejemplo Cosas como Con Fardas Y A lo Loco Bueno Las comedias Billy Wildescas De hecho Hay mucho así De hecho Les digo Entre esas O sea A mí se me hace obvio Que estén Porque es una especie De masturbación O sea Todas son películas Norteamericanas Es los Oscars Que tienen Los Oscars intelectuales Que tienen muchos valores Técnicos De lenguaje Pero de repente Hay cosas raras Decía Bueno Está Memento Está La Pandilla Salvaje Está Patton Muy nacionalista Está Psicosis Que no se me hace Un gran guión Se me hace una gran película Pero Paquillera Pero el guión solo Es que el guión Realmente Lo inventó Hollywood Exacto Eso es importante Y realmente Hasta el momento Cuando podemos decir Ah es que Es muy buen guión No sabes todo Lo que pasa En la producción De un guión A las últimas decisiones De un director Creo que en la industria En la industria Si es una cuestión Muy protocolaria Y que es necesaria Es necesaria Porque es imposible No hacerlo sin guión Pero vaya Vemos películas Que están exentas Por completo de guión Y que son De las mejores Del cine Piensas en Wong Karwai Por ejemplo Que trabaja sin guión Y no solo eso Sino También está La parte de No saben Cuán aburrido Es hacer un guión Y luego Leer un guión Leer un guión Si no eres una persona Que va a hacer la película Es Y aunque lo seas Es el momento Es el momento Más aburrido De la producción Cuando te sientas Con un fajote Así de Con 120 páginas Llegas Porque aparte Los gringos Página 1 Y está toda la producción De la película Sentada en grandes salas Y Y haciendo la lectura Dramatizada Por no hilar demasiado fino Diremos que A Warren Beatty Lo jodieron Qué gran parte El guión Que escribiste Para Abel Ferrara Todavía está Enlatado Está enlatadísimo Porque les aburría Les aburría Además del problema De traducción Ojalá Vea luz algún día Ojalá Abel Ferrara Será un gran honor Yo estoy enamorado De Abel Ferrara Claro Sí ¿Quién no? Yo no A mí nadie me preguntó De quién estaba enamorado Ya sabemos Es que Abel Ya sabemos Es que no queríamos Sabíamos que iba a ir por ahí No queríamos saber Pero claro El guión El guión lo inventa Hollywood ¿Por qué lo inventa Hollywood? Porque empieza a ser Películas en serie En serie Sonoras Entonces Necesitan Creo yo Que una de las primeras películas Que tuvo un guión serio Fue Una mujer De París De Charlie Aún De la era silente La única En la que no aparece él Es un extra Es un cargador De maletas En una estación de tren De París Precisamente Creo que ese es uno De los primeros guiones Y lo hizo Chaplin Porque él estaba obsesionado Con los técnicos O sea Él Él estaba obsesionado Con las actuaciones Con Con las luces Con Con todo Con la ropa Entonces Él Para no perder Mucho tiempo Con los técnicos Vean el origen Del guión De Hollywood Del guión industrial Para no perder Demasiado tiempo Con los técnicos Empieza a escribir Las indicaciones Formales Y les dice Si no veo esto Cuando esté dirigiendo Se van O sea Ya no quiero Seguir perdiendo el tiempo Diciéndoles Dónde quiero la cámara Aquí está Tómenlo Y háganlo Ese es el origen El origen más Pragmático De todos Dentro de la industria De cine El guionista Es el que lleva La voz Más aburrida De todas Claro Y que también Viene a ser una camisa De fuerza Para la libertad creativa De un director Con ínfulas creativas ¿No? Porque realmente Porque realmente Los directores De Hollywood Son Como hemos dicho Pues son Son chambiadores O sea Realmente Están cobrando Un sueldo Es un técnico Es un técnico Es un técnico Calificado De la gran producción De un gran productor Y con una pequeña Participación intelectual Pero mínima Sí Exacto El director de cine Como autor Claro que hay muchos Lo inventan los franceses El autor Director como autor Por eso Sí, sí, sí Sí Y bueno Les decía Entre estas cosas Está Hay cosas muy buenas Para la pandilla salvaje Ocho y medio Ocho y medio Es un gran guión De repente De locura De locura Pero a ver Qué tanto Sí es guión Exacto Eso es a lo que iba Y qué tanto Es producción Porque parece Momentos Momentos De mucha improvisación De parte de Marcello Está Toro Salvaje Está Rocky Que es una gran película Ese señor El güerito de ese lado Se burla Pero no ha visto Porque no ha visto Rocky Para ojos no educados La vi cuando La vi cuando tenía 6 años Y no me gustó Vuelve a ver A ver Paola Parra Rocky ¿Y qué tal? Rocky Rocky ¿Y qué tal? O sea, si consideras Que es un gran guión No, yo no vería Ni por error El guión Francamente Mira, lo más importante De Rocky Si queremos salvarla Porque parece que En esta mesa Alguien le conmueve Lo más importante De Rocky Es casi No los conmueven Las calles de Nueva York Eso Es un asunto Como de cine directo Que no tiene Salvación De Robert Weissman Protagonizado por Un actor Ex porno De ex porno ¿Qué es lo más interesante? Que ahora hace Que ahora hace Que ahora es un anciano Súper musculoso Qué mal Bueno Bueno El asunto es No veo el guión En ningún lado ¿Qué es de ese señor? ¿Qué es de ese señor? ¿Él lo escribió? ¡Sí! Imagínate Te quedas enfadado Pero espérate Así mira No te enojes todavía No te enojes todavía No puedo hacer No todavía no No espérate No todavía no te enojes Están los guiones Entre otros ¡Me voy! Entre los 101 guiones Están obviamente Los de Charlie Kaufman Que es alguien Que le ha dado Un vuelco Pocos guionistas De autor Después de la industria Bueno Industria Que está inmerso Justo con su generación Los guionistas Se vuelven autores Noventas y dos miles Charlie Kaufman No por nada Según que Tres o cuatro años Hay Wall Shredder Taxi Driver Y Toro Salvaje Pero espérense No te enojes todavía Enójate ahora Entre todas esas cosas Está el guión De Jerry Maguire Guión y dirección De Cameron Crowe Yo no sé por qué está ahí Alguien Tú Me consentido Tú te amo Me consentido Tom Cruise Cameron Crowe Lo amo Otro de mis amores ¿Cuánto tiempo viviste Al lado de su casa? Bueno En realidad Yo era su mayordomo Cuando vivía El matrimonio Kidman-Cruz Me fascinaba hacerlo Tuviste Algo que ver Con el quiebre Es Kubrick Kubrick me contrató Para que Instigara A Cruz Yo le decía ¿Cómo Cruz? Dame a Kidman Dame a Kidman No, no Cruz tiene Un ligero Una ligera fijación Por ti Le gustan Desviación mental Le gustan los peloncitos También está Enójate más Cuando Harry conoció a Sally Tampoco entiendo Qué hace ahí Y cuando Y viendo Cómo se enoja Daniel Cómo se prende Vamos al corte Vean a Daniel Y vamos Al corte musical Que hablaremos De esta gran canción Estoy verde Como Hulk Es just a sight The fundamental Things apply As time Goes by And when Two lovers rule They still say I love you On that you Can rely No matter What the future Brings As time Goes by Moonlight And love songs Never out of date Hearts filled with passion Jealousy and hate Woman needs man And man must have his mate That no one Can deny It's still the same It's still the same Old story Of fight for love And glory A case of Do or die The world will always welcome The world will always welcome Lovers As time Goes by Moonlight Moonlight And love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman needs man Man must have his mate That no one Can deny It's still the same Old story Of fight for love And glory A case of Do or die The world will always Welcome lovers As time Go Bye 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 Vamos a regalar unas cositas Después de lo que pasó aquí Los tuvimos que ir a regresar A los muchachos molestos Vamos a regalar un librito De fotografía Es auspiciado por Espacio del Arte Los Otros Y Radio TV Los Otros Radio TV Que es un programa que Que sucede Que sucede aquí Aquí en nuestras instalaciones Que se los recomendamos ¿Cómo se lo van a ganar? Se lo van a ganar Yo digo que Que la playera de la señorita Parra Lo dice todo Yo digo que Ah Ah ok ok De que película De que película De que película En que película sale El detalle de la playera Por favor Por favor El primero que diga En Facebook No yo digo que En el chat de Radio TV El primero que caiga De donde sea Orale El primero que caiga De donde sea De que A que película Año O sea toda La ficha técnica Película directorial No Película directorial Orale A que película Pertenece El atuendo De la señorita Paola Parra Se lleva este libro De un gran fotógrafo Llamado Octavio Aguilar ¿Fotógrafo? Landing Line 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 Y de una vez Podemos regalar Dos pases dobles Para la primer de lunes De Un mundo secreto Andale También También con la misma dinámica La primera respuesta Sea chat Sea Twitter Sea Facebook De Filmemagazine Este Se lleva el libro Y las dos restantes Se llevan Pase para la premier De Un mundo secreto Que es el lunes En el Cine Teresa El lunes 11 El lunes 11 En el Cine Teresa A las 8 de la noche Que el Cine Teresa Va a ser ya Un cine de arte Qué lástima Que ya no es porno Pues Es que A mí no me duele Teniendo internet ¿Quién va al cine porno? Contacto humano Para que se diga Ah bueno Bueno eso Bueno si es cierto Era un ritual Bueno yo nunca fui Yo tenía aquí Yo tenía aquí Un guión que decía Que íbamos a hablar de porno Yo tenía aquí un guión Que decía Que íbamos a hablar de porno Pero aquí nadie Está siguiendo el guión Hablemos de porno Entonces Hablando de Va 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 ¿Por qué no? La importancia Del no guión En el porno Antes de hablar ¿Cómo será un guión de porno? ¿Cómo habrá sido el guión de Garganta Profunda? Esa gran mítica película Ah Sí Esa sí tiene un guión Esa más bien son sugerencias Son sugerencias En el guión O sea ¿Cómo? Entonces Alguien en esta mesa Ya ha visto un guión Ahí depende Mucho de la dirección de actor Ya lo escribió O ya lo escribió A ver porque Tienes experiencia Claro que sí Julio Pero antes de hablar Mi experiencia Háblanos del porno iraní Quiero mandarle un saludo A Iván Novello Que nos está viendo aquí Que es su antigua pareja De porno Y Ale Jiménez Ale Jiménez Que también nos está viendo El día de hoy Que es Desde Suiza Desde Ginebra Ya no está en Francia La capital de Petit Soldat Nuestra corresponsal En Europa Está en Ginebra Pues Ahí vive el señor ¿No? Godard Sí Bueno no en Ginebra No Vive en los Pero seguramente Si pone un poco De atención Y puede que Ande callejoneando Por los cafés Del centro de Ginebra Y del chorro Magnífico Que sale Ojalá Saludos Ale Saludos Ale Y a Godard Que seguramente Está Estamos diciendo Una gran pista Y a Fab Llamas Y Fab Llamas Manda saludos A Paola Parra La fan Number one De Paola Parra De hecho ya se fue Ya se fue el libro Pero siguen Siguen ahí Siguen los pases Para el lunes Para el lunes 11 8pm Un mundo secreto Cine Teresa Y yo sigo Y entonces Háblanos del guión En el porno Antes de hablar Del guión En el porno Quiero hacer Un recuento Porque teníamos Un guión Teníamos un guión Que Por el berrinche De la estrella De Daniel Es muy hollywoodense Seguir un guión En un programa De radio Me parece un poco Ocioso No Está bien Continuemos Con la lista Tenemos Annie Hall En el 10 Está el padrino El padrino 2 Hablamos muchísimo Del padrino Aquí Lo agotamos Sí Le dimos 3 Y por si fuera poco También está en el 2 Pero la Sí Qué padre En el 9 Qué padre En el 9 Está con falda Hacia la loco No sé por qué La verdad Ni me parece Tan graciosa No O sea Ver travestidos A Jack Lemmon No crees que es como La costumbre De Ah Este cine clásico Todos crecimos con él A todo el mundo Lo debe de gustar Y cuando uno llega A partir del libro De historia del cine Y te dicen Debes verlo Yo digo que es más eso Que realmente El valor que tiene Sin embargo No está Que bello es vivir Y ese es el cine clásico De Estados Unidos O sea Más que a la Con falda Hacia lo loco Que bello es vivir Si hay algo de Capra ahí Pero está Los viñedos de la ira Ah vale Que tienen el mismo origen Steinbeck Ford Y pues vayamos al núcleo Acabamos de escuchar Una canción As Time Goes By Interpretada por Ella Fitzgerald Que es Sacada De la Película Que es El eje central No solo de los guiones Sino de Es el paradigma Del cine norteamericano Se acuerdan de Adaptation Y el personaje Que representa Reproduce a Robert McKee Que le dice a Charlie Kaufman Impresionante El mejor guión Que se ha escrito en la vida También hecho por Gemelos Curiosamente fue hecho A la par de la producción O sea No había No estaba el guión completo Cuando iniciaron la producción Fueron cambiando La adaptación que hacían De esta obra de teatro De esta poeta Que se llamaba Todos van al Rix Y Iba cambiando O sea Iban haciendo Una escena La semana anterior Al rodaje Entonces Los hermanos Julius y Philip Epstein Julius y Philip Tenían una chamba Imagínate Teniendo encima A los productores Teniendo Teniendo encima A Humphrey Bogart Para tener buenos diálogos Para verse bien Claro y más que a Humphrey A esta Ingrid Bergman Ingrid Bergman Que si ya era una actricita Muy exigente En ese momento Bastante Sí La película Que Que habló Del final de la segunda guerra mundial Antes de que sucediera No se No se atrevió A A meterse con Hitler Como lo hizo El gran Charlie Chaplin En el gran dictador En el momento en que Hitler estaba A tope Pero ya cuando vieron Que se estaba definiendo La cosa Dijeron Ah pues vamos a producir esto Y Definieron el final De la segunda guerra mundial Meses antes de que ocurriera Y pues más o menos Le apostaron al gallo Al gallo Que ya estaba Hablado Platicado El fascismo Ganó el fascismo Ganó el fascismo El otro tipo El norteamericano Norteamericano La guerra la perdió El partido nacional Bueno El partido nazi El partido nazi Y sí No Y al partido El partido comunista Y a Italia Sí El más desgraciado Fue el partido comunista Todo lo que no representara Lo estadounidense Le fue Como en feria Sin duda Y Pues Casablanca Habla un poco de eso Pero entre otras cosas Hay cosas Hay guiones Yo no sé si arriesgados A ver Annie Hall ¿Cómo definir Annie Hall? Hoy El día de la mujer Es muy masculino Es más Muy masculino Woody Allen Woody Allen siempre es muy masculino Es un falo Un falito Un falito Este Como A medio parado Que va a rastras Que va a rastras De la figura femenina Aparte Siempre Siempre Todo el tiempo Adora ¿Cómo definirías A ver La dama De la mesa Annie Hall Paso Me voy mejor a Estaba pensando Paso Estaba pensando en Casablanca A ver Bueno Si no dijiste nada Lo que pasa es que Estaba pensando Si los guiones De todas esas referencias Que hacen a Casablanca Ponen Y aquí va Tal cachito De Casablanca También está Julio Es que yo sigo Muy 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 entrada Nosotros hicimos Lo que tú decías De remover todo A la parte O sea Se fueron a la investigación Y nosotros les venimos aquí A tirar el teatrito Todo eso Julio Casablanca O sea Antes de Annie Hall Es Uno de los guiones Más eficientes Que ha dado Norteamérica Y se improvisó Y se improvisó O sea Lo que me sorprende Es que A los 15 minutos De la película Ya tienes Todo un coro De personajes Bien definidos Todos tienen Un conflicto dramático A desarrollarse El resto De la película Y cuando llega El pequeño Este Bueno El pequeño Gran encuentro De Ingrid Bergman Y Humphrey Bogart Este Como espectador Ya estás emocionado Ya sabes Que a partir de ahí Toda la película Va a explotar A mí me parece Muy eficiente Muy elaborado Para estarse haciendo Sobre la marcha A mí eso es lo que me sorprende Y dentro del sistema De un sistema De películas Muy tradicional Industrial Industrial Estamos hablando Del sindicato De guionistas Norteamericanos Si estudiamos los méritos De una película En cuanto a definición De personajes Tensión dramática El desarrollo de la historia Bien articulado Vaya pues Bueno Creo que varios ejemplos Esa fue sin duda La más espectacular Pero también por las razones Que tú acabas de indicar De otra forma ¿Qué es lo que está premiando? Bueno ¿Qué es lo que está Revalorando El sindicato? El sindicato Porque todos ellos Aprendieron y desaprendieron Esa forma En el cine norteamericano No se hace otra Estamos de acuerdo Es lo malo Es una película Que se hace una y otra Y otra y otra vez Sí Y también Casablanca Es una película de amor Quizá uno de los peores temas Del amor No sé Qué opinen Es El reencuentro No deseado No deseado Deseado Contenido Contenido tal cual Contenido Porque es todo lo que Lo que quiere A final de cuentas Rick Sí, claro Palpita siempre la expectativa Y siempre vive con ese fantasma Le caga Le caga ¿Qué tal cuando se La escena donde le dice Al pianista Que su esclavo El arbolando El esclavismo negro El esclavo negro ¿Qué te he dicho de esa canción? Dice que no toques No toques Y de pronto Entra Entra Ingrid Bergman Le dice Vamos a Te la sabes Yo sé que te la sabes Tócala para mí Porque eres negro Y eres un esclavo Sí, sí, eres mi esclavo Era un esclavo De mi Antiguo esclavista También Porque Ingrid Fue también Rescatada ¿No? Era como La rescata Finalmente Rick Sí, Rick es el gran Héroe, antihéroe Heroinómano Más que alcohólico Lo quieren poner muy pedo Pero en realidad El viaje que trae Es heroína Te gustaban las agujas Es heroína Sí, 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 sí Ese negocio De Rick's Cafe No es otro más que Un picadero Un picadero En Medio Oriente Que también Otra vez Los Simpsons Hacen una parodia Cuando Cuando Este Burns y Smithers Van de Vacaciones A Marruecos Este Smithers consigue un poco de opio Y va a conseguir Tiene opio aquí Todo está hecho de opio Atásquense Pues sí Los opiómanos Vamos a Vamos a un corte Ya que estamos muy opiómanos Antes de Vamos al tráiler De Annie Hall Bueno, el tráiler Es una Es el gran momento Del romance Entre Woody Allen Y la Dian Keaton Masculinizada Regresamos Y ahora sí hablamos De Annie Hall Y de Woody Allen Vamos Filme 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Híjole, qué vergüenza! Soy una vergüenza. ¿Cómo ves el guión de Annie Hall, Daniel? ¡Ah, pues... En realidad, yo también no siento mucho como la carga... Esa camisa de fuerza que puede ser un guión... Se respira mucha soltura y mucha improvisación y que obviamente Woody Allen requiere de esos espacios para sacar a su personaje neurótico. Porque son sus obras, regularmente no le escriben. Casi nunca le escriben. Y más bien yo creo que... Muchas veces el guión se hace a posteriori... O por lo menos se entiende a posteriori. El guión es un constructo... El guión es un constructo, creo yo, de la industria. Exacto, y fíjate que tan así que el guión puede ser una especie de escaleta, porque en la escena maravillosa donde están esperando entrar al cine, atrás hay un espectador... Casi nos vamos con esa gran anécdota, ¿eh? Sí. Un espectador impertinente que habla sobre... Delini 8 y medio y dice, es que no se entiende nada, parece que está improvisando, etcétera, etcétera, ¿no? Y Woody Allen encabronado. Está en la fila. Ajá, y entonces Woody Allen fuera de sí, le dice, a ver, a ver, oye, espérate, o sea, ¿de qué estás hablando? No, yo soy un experto de McLuhan. ¿Ah, sí? Ah, pues espérame tantito. Yo creo que... Se sale McLuhan, y sale McLuhan. Este gran teórico de la comunicación que es McLuhan. Y pues él está aquí y sale. Pues él está aquí y está en desacuerdo contigo. Sí, y con esa gran anécdota de Annie Hall, nos vamos. ¿Alguna última frase, Paola Parra? Nada, invítenme cuando hablan de Goddard. Goddard. Por favor, ¿puedes mostrar de nuevo la...? Gracias. Ya no se gana nada, pero ahí está. Ahí está. Aquí estamos nosotros, somos Filme Radio TV. Nos vemos el lunes en Un Mundo Secreto, vamos a estar por allá. Para que va a estar por allá, por cierto. Y el próximo viernes, sí, ¿por qué? Dando autógrafos. Dando autógrafos. Y nos vemos seguro el próximo viernes, como todos los viernes, desde hace nueve. Filme Radio TV. Años. Radio TV. Punto MX. Nos vemos. Gracias, chao. Filme Magazine. Punto MX. Radio TV. Punto MX. Dos de ojo y uno de lengua. Va a llevar.